¿O qué ha hablado en el tiempo sobre lo que ha sido el partido? Bueno, creo que 35-40 minutos de la primera parte donde hemos funcionado muy bien. Luego los últimos 5 minutos de ese primer tiempo hemos bajado un poquito quizás el pistón. Y luego la segunda parte, sí es cierto que hemos perdido esa movilidad que teníamos en la primera parte. Pero bueno, estoy contento en líneas generales con el equipo porque ha trabajado bien y cosas que mejorar como siempre. Pero bueno, contento. Es verdad que lo más importante quizás era lo que hemos hablado otras veces, la definición. Y se ha marcado pronto y ha servido para que fuera todo más fácil, ¿no? Sí, así es. Siempre te ayuda el hecho de minutos, minutos o por ahí, ya que estamos hablando 1-0. Y eso te ayuda. Y bueno, por lo demás, la gente que a veces ha participado menos, bueno, ha tenido buen rendimiento y nada, ha seguido funcionando. Con 2-0 había un momento que parecía que ellos querían irse arriba sobre todo a la segunda parte. Sí, por eso te decía, la segunda parte, sí. Nosotros quizás hemos perdido un poquito de movilidad en medio campo, que sí la teníamos en la primera parte. Y bueno, pero al final yo creo que quitando esos 10-12 minutos de la segunda parte, luego el control del partido otra vez ha sido nuestro. Y bueno, insisto, ha sido un partido que creo que hemos merecido justamente y bueno, tampoco tiene mucho más historia. Se agradece también que el frontario tiene a jugar, ¿no? Que el final va a intentar jugar. Sí, hombre, claro. Y más como se había puesto el partido, como sabemos, te pone pronto con el marcador en contra y lo normal es que intentes empatar el partido, reducir distancias. Y es normal que el partido se haga un poquito más y bueno, un poquito más entretenido para el público. Yo quería preguntarte por otra cuestión, Agustín. ¿Te da la sensación, al menos visualmente, no sé sobre el terreno de juego, que no ha mejorado mucho el terreno de juego en estos 8 o 10 días que en teoría se lleva trabajando sobre él, la nueva empresa, porque se ha hecho cargo del CESPE? No, bueno, el balón iba votando hoy, eso dificulta el juego, el balón va votando mal porque no está en condiciones. Bueno, bueno, en fin, tenemos confianza en que el campo, a medida que pasen los partidos del tiempo, se vaya poniendo mejor, pero evidentemente hoy esa mejora no estaba, pero bueno, tenemos confianza en ello y que en los próximos partidos vaya mejorando. ¿Vale?